Youtuberos, acá tenemos un GIF animado y desde este GIF hemos extraído todas las imágenes que componen el GIF y esto de sacar las imágenes de un GIF es muy sencillo de hacer con BlogGIF pulsamos sobre la pestaña seleccionar archivo, ahora buscamos el GIF, lo destacamos y damos un clic en abrir presionamos sobre la pestaña descomponer un GIF, ahora BlogGIF comienza a buscar todas las imágenes que están dentro del GIF y en esta ventana aparecen todas las imágenes que componen este GIF ahora para sacar las imágenes del GIF y enviarlas al ordenador pulsamos sobre la pestaña descargar todos los cuadros en un archivo vamos a la descarga del navegador y aquí está el archivo Winrar con las imágenes descargadas pulsamos sobre el archivo Winrar, aparecen las imágenes, las destacamos, damos un clic en extraer aquí y desde esta ventana pulsamos sobre la carpeta escritores que la he creado antes para guardar las imágenes damos un clic en aceptar y en la carpeta escritores ya tenemos las imágenes en orden que componen este GIF y aquí también aparece el GIF original así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla Youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar la página de blog GIF y este link para aprender cómo se hace una imagen GIF y este link para aprender cómo se hace para convertir las imágenes JPG a formato GIF y este link para aprender cómo se hace para reducir el tamaño de los GIF y es decir vamos a ver